Muy bien, changuitos, pues seguimos aquí con la fiesta, y ahora tengo aquí el honor de tener a mi lado al cantante del grupo que va a abrir esta noche la fiesta, Papagua, nos referimos al señor Pérez Reyes, toda una institución dentro de lo que es la rumba catalana para todos los changuitos que nos escuchan en el mundo. Bueno, me gustaría antes que nada que el señor Pérez Reyes nos diera un saludo y también nos explicar un poquito qué es la rumba catalana para la gente que nos escucha en otras partes del mundo. Hola, bueno, soy del grupo Papagua, estamos aquí esta noche con mucha ilusión, muy contentos además porque estamos con unos amigos nuestros como son la tragua Kung Fu, que hemos jugado varias veces juntos, y bueno, la rumba, somos rumberos, sí, y la rumba catalana es, bueno, es la esencia diría yo del gitano catalán, es con lo que vive el gitano catalán, y con lo que se ha hecho un sitio, yo creo, en el mundo entero ya, la rumba, lo que es la rumba catalana. Entonces nosotros lo que intentamos hacer, lo que ha intentado hacer Papagua desde un principio, es enseñar a la juventud de ahora qué es la rumba en estado puro, qué es, cómo es la rumba tal y como nació en Barcelona, que en este momento, por eso lo hicimos nosotros, creemos que no hay ningún grupo que esté haciendo la rumba tal como nació, tal como es, en estado puro. Todos están haciendo fusión, fusionan la rumba con flamenco, con jazz, con música árabe, con salsa, pero en este momento no había nadie que estaba haciendo la rumba tal y como nació en Barcelona. Y Papagua decidimos hacerlo así y somos tres, solo tres, dos guitarras, un bongo y nada más, y voces. Y luego un invento que, bueno, me hice yo, me hice yo a medias, un invento que es una mesa, que yo me siento y hago percusión en la mesa y canto. Que esto fue, la primera que introdujo esto en escena fue Carmen Amaya en una película de los tarantos, que salía en la película ella tocando en la mesa haciendo compás y cantaba. Y nosotros, yo recordaba esto de pequeñito, de verlo, ¿no? Y dije, pues, ¿por qué no rescatar esta mesa de madera y aplicarla hoy en día a la rumba? Porque además es como una tradición como muy gitana, lo de hacer compás en una mesa y cantar, es una cosa muy gitana que se ha hecho siempre. Pero al escenario nadie lo había hecho, ¿no? Nadie lo había llevado, aparte de Carmen Amaya, en la película de los tarantos. Y decidimos incorporarla, bueno, y es algo que sea, es algo ahora muy importante en el grupo. Porque además gusta mucho a la gente, es algo nuevo y les está gustando mucho. Es algo novedoso de la gente, se emocionará mucho, se emocionará mucho en esta parte la gente. Sí, les gusta, les gusta mucho. Y entonces, pues bueno, en esto estamos y ahora, además estamos contentos ahora porque el mes que viene sale el primer disco de Papagua a la venta. Y bueno, esperamos que guste a todo el mundo y estamos muy contentos y esperando este momento, bueno. Bueno, pues, Changuil, se han escuchado, va una explicación bastante elocuente. Lo que es la rumba es un ritmo que de verdad le recomendamos mucho escuchar porque, bueno, te hace bailar en cualquier momento. La alegría nunca baja cuando se está tocando una buena rumba catalana. Nosotros, ¿sabes qué decimos siempre, Papagua? Que nosotros no hacemos rumba para que la gente baile. Si bailan, si quieren bailar, mejor que bailen. Pero nosotros hacemos rumba para que escuchen y vean, para ver y escuchar. Es nuestra intención. Que si en un momento dado quieren bailar, encantados. No vamos a prohibir a nadie que baile. Pero la intención de Papagua es que la gente escuche y vea lo que es la rumba catalana. No que bailen. Pero si quieren bailar, bailaremos. Claro, por supuesto que sí. Y bueno, como decíamos en un principio esta noche, estamos de aniversario también nosotros. Es el séptimo aniversario de Radio Chango que también una de la función o del objetivo que tiene Radio Chango es dar a conocer diversos tipos de música a la mayor cantidad de gente posible sin ningún tipo de prejuicio y sin ningún tipo de pretensión. Como le decía, ahora mismo hay mucha gente que nos está escuchando en muchas partes del mundo. ¿Hay planes de Papagua de ir alguna vez fuera de lo que es el Estado español, fuera de Europa? Sobre todo en América. Sí, bueno, sí, claro. A ver, nuestra intención es darnos a conocer y dar a conocer a la rumba tal y como lo hacemos nosotros a cuanto más gente mejor. Nos encantaría ir a América, por ejemplo. Yo he estado bastante en Sudamérica, conozco bastante de allí y es un público que me encanta porque es un público como muy caliente y además es un público entendido. Es un público que entiende lo que está en el escenario y me encantaría poder ir con Papagua a Sudamérica, me gustaría muchísimo. De Europa, bueno, la semana que viene, el 14, estamos en Inglaterra, en una ciudad que se llama, que ahora no me acuerdo, una ciudad que tiene un equipo de fútbol muy importante. Manchester. Manchester, siempre me acuerdo por el fútbol. Y estamos allí el 14 y también creo que tenemos algo a Francia también, en Francia. Bueno, poco a poco, poco a poco iremos expansionando. Saliendo, claro. Saliendo. Y bueno, ya para terminar, me gustaría que nos pueda decir qué le parece el proyecto de Radio Chango y, bueno, finalmente despedirse de toda la gente que nos está escuchando. Bueno, antes quiero dar las gracias a Radio Chango y me parece un proyecto fantástico. Todo lo que sea dar de conocer a la cultura musical, esto es fabuloso, porque en la música dicen que amansa las fieras y lo que hace es hermanar a la gente. Y en la música creo que es muy importante. Yo os felicito y muchas gracias por dejarme que esté Papagua esta noche con vosotros. Y nada más, un beso. Y nada más, un beso.